Hoy desperté. Un lunes cualquiera en noviembre 2021. No había titulares en los diarios. Ni 27 campeonatos. Simplemente, la U ya no existía. Lo habíamos dejado morir. Lo habíamos perdido todo. Si tan solo no nos hubiésemos obsesionado por la 27, quizás nos hubiéramos unido y el ejecutivo se hubiese dado cuenta que había un arreglo de años para beneficiar a los ex dueños del Banco Nuevo Mundo. No nos interesó. Ahora esperar resultados en cortes internacionales para que nos devuelvan. No. No nos pueden devolver nada. Todo ha sido transferido varias veces y solo nos queda denunciar a los culpables, que no tienen ni una mesa a su nombre. ¡Wow! ¡Qué feo sueño! Y tú, ¿te unes o dejas que una estrella sea más importante que toda una vida de alegrías? ¡Justicia para la U! La verdad que el hincha siempre está acompañando. No solo acá, sino que a todas las canchas que vamos, ellos están presentes. Y bueno, ni que hablar acá en casa. Tenemos que hacer valer nuestra localía y eso va a ser muy importante para nosotros. Somos Aldía Media, el medio que une a los latinos.